Gracias. Pues como ya me ha presentado, pues este se trata de un varón de 63 años con antecedentes personales de obesidad grado 1, hipertensión, dislipemia, que tiene enfermedad renal secundaria, glomerulonefritis focal y segmentaria, biopsiada en dos ocasiones, progresa su insuficiencia renal hasta requerir inicio de diálisis en 2008. Para este momento el paciente está en anuncia y pues mientras se encuentra en hemodiálisis se incluye en lista de espera de trasplante renal en 2009 y a destacar que es de un grupo sanguíneo positivo sin sensibilización HLA. El paciente finalmente después de varias alertas de trasplante y de estar 8 años en diálisis, se trasplante de un donante 62 años en muerte encefálica con esquemia fría 24 horas, con un debut con diuresis conservada pero sin mejoría de función renal. Se realiza una ecografía y pues posteriormente un intacto abdomen y confirman que el paciente tiene una necrosis cortical, también se realiza una biopsia con hallazgos compatibles con esta necrosis cortical. El paciente pues durante su ingreso requiere sesiones puntuales de hemodiálisis, se repiten anticuerpos anti-HLA sospechando un posible rechazo que se descarta y finalmente se da de alta con una creatinina de 6.1 y una diuresis de 2 litros. El paciente en consultas externas, el primer mes persiste sin mejoría de función renal pero en este momento requiere sesiones puntuales de hemodiálisis una vez por semana y está con su tratamiento inmunosupresor con tacrolimos, micofenolato y prednisona. El segundo mes de trasplante ya no tiene requerimientos dialíticos pero sigue sin mejorar función renal y se estabiliza la creatinina alrededor de 5.5 o 6 con una diuresis todavía conservada de 2 litros. Al tercer mes ya se empieza a plantear nuevamente la reinclusión en lista de espera y retornar y reiniciar diálisis pero el paciente como recordamos previamente había estado 8 años en hemodiálisis y no quería volver a ella a pesar de que en este momento también tenía una fístula funcionante y en esos 8 años de hemodiálisis nunca había oído hablar de la diálisis peritoneal. Entonces pues nos preguntamos pues por qué no, si tiene alguna contraindicación para la diálisis peritoneal, entonces como vemos las contraindicaciones absolutas, el paciente no presenta ninguna preferencia en este momento, en el caso que se quisiera pues podría realizarse una diálisis peritoneal y tampoco una incapacidad para el autocuidado que vemos es un varón de 63 años que podría realizarse y tampoco tiene ninguna contraindicación relativa ya que tiene una obesidad grado 1 hipertenso dislipémico y la única cirugía que había tenido es el trasplante renal y aparte podemos decir que este es un candidato óptimo porque gracias al trasplante renal que recibió tenemos una diuresis residual de 2 litros. Finalmente el sexto mes se implanta, post trasplante se implanta el catéter TENCOV autoposicionante de 21 centímetros como se ve bien posicionado en región pélvica y se empiezan a hacer lavados cada 15 días. Para este momento el paciente también se ha reincluido en lista de espera de trasplante y se encuentra sin anticuerpos anti-HLA y en ese momento previo a iniciar diálisis peritoneal se plantea qué vamos a hacer con la inmunosupresión de este paciente. Se solicitan niveles de tacrolimus para mantenerlo a dosis bajas, se suspende el micofenolato y se deja la prednisona a dosis bajas. Todo esto porque tenemos un protocolo de cómo manejar la inmunosupresión tras el fracaso del injerto en el hospital, este protocolo pues se ha hecho ya que hay guías en las cuales toda la mayoría son opiniones de expertos pero no hay ninguna guía específica sobre este tópico. Entonces el protocolo que se tiene en el hospital son los antiproliferativos se suspenden inmediatamente al inicio de diálisis como fue el caso del paciente, los anticalcineurínicos se suspenden de forma progresiva de 6 a 8 meses y los esteroides una reducción progresiva y lenta en un periodo de un año. ¿Y en quiénes pues mantenemos la inmunosupresión? Pacientes que se vayan a reincluir en lista de espera con probabilidad de trasplante a corto plazo, que inicien diálisis peritoneal tras el fracaso del injerto y que no tengan antecedentes de neoplasias ni de infecciones graves. Todo esto buscando preservar la función residual del injerto intentando evitar sensibilización o intolerancias al injerto. Entonces tenemos el paciente casi listo para empezar diálisis peritoneal pero acude a urgencias, esta vez por una hematuria macroscópica asintomática en el cual el diagnóstico diferenciado de una infección urinaria no parece ser porque no tiene clínica, los urinocultivos han salido negativos y en la analítica tampoco destaca marcadores de inflamación. Igualmente la intolerancia del injerto parece poco probable porque tampoco tenemos ningún marcador de inflamación, no tenemos más clínica acompañante aparte de la hematuria y el paciente en ese momento seguía llevando inmunosupresión. Para el tumor vesical se han pedido citologías heridas que fueron negativas y se solicitó adicionalmente una ecografía que fue acompañada de un TAC porque se encontró una lesión interpolar en el riñón propio izquierdo susceptible de nefrectomía. En ese momento el paciente entra en contraindicación temporal de trasplante pero para todo esto siguiendo o el paciente estaba justo para empezar diálisis pues reinicia diálisis peritoneal 11 meses posterior al trasplante renal como ya sabíamos con una diuresis residual de 2 litros en este momento en contraindicación temporal para trasplante porque se estaba haciendo todos los trámites para la nefrectomía que tenía que hacer y en tratamiento con el tacrolimus y la prednisona. La bauta que llevó fue un recambio de glucosa 1.36 nocturno de 2 litros con un drenaje de 150-200 en ese momento tiene un KTV de 1.7 con un KTV urinario de 1.4 en la técnica de 0.33 con muy buena tolerancia y asintomático. Dos meses posterior al inicio de la diálisis peritoneal se realiza la nefrectomía laparoscópica del riñón nativo izquierdo, continúa con su tratamiento inmunosupresor, sale la anatomía patológica de la lesión que es negativa para malignidad porque presenta múltiples quistes en el contexto de una enfermedad renalquística adquirida y adenomas tubulopapilares. Entonces el paciente se reincluye en lista de espera, en todo este trámite cambia de hemodiálisis temporalmente un mes y medio, persiste con su diuresis residual y esa hemodiálisis se hizo a través de la fístula que el paciente tenía previamente de sus 8 años en diálisis. Posteriormente el paciente regresa a diálisis peritoneal con la misma pauta, con una adecuada dosis de diálisis, con excelente estado general, sigue con la inmunosupresión que lleva el tacrolimus a dosis bajas y la prednisona, pues seguimos pidiendo niveles y estos están en el límite inferior, bueno están menos del límite inferior para lo que se espera en ese momento, sin sensibilización HLA, con adecuados parámetros analíticos y se encuentra un mes en diálisis peritoneal con esta pauta hasta que el 5 de octubre de este año se retransplanta. Entonces recibe un segundo trasplante de un donante cadáver en octubre de este año, de un donante vivo, 55 años, más tipo 3, isquemia fría de 19 horas, muy buena evolución clínica, un debut con diuresis residual, con diuresis conservada y mejoría de la función renal, actualmente con una creatinina de la semana pasada de 1.4 y una urea de 63, entonces vemos cómo es la evolución de nuestro paciente en hemodiálisis tras el primer trasplante, en diálisis peritoneal y en el segundo trasplante y cómo mejora espectacularmente la creatinina tras ese segundo trasplante. Entonces tenemos para concluir que la diálisis peritoneal es una opción viable para los pacientes que regresan a diálisis posterior a un fallo del injerto renal, y que a pesar de que el paciente tuvo que hacer una transferencia de hemodiálisis por indicación de una cirugía abdominal, la nefrectomía laparoscópica nos permitió la vuelta a diálisis peritoneal. Y en cuanto a la inmunosupresión en estos pacientes, creemos que podemos mantenerla evitando así la intolerancia del injerto y más aún así en los pacientes que siguen en lista de espera a la espera de un trasplante renal y que mantienen una diuresis residual. Y además, pues en este caso específicamente, dado el resultado de la anatomía patológica negativa para la malignidad de la lesión del riñón nativo izquierdo, nos animó a mantener la inmunosupresión hasta que se realiza este nuevo trasplante renal. Y en caso de que sea posible, pues el retrasplante sería la mejor opción, como vemos en la gráfica, para estos pacientes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Alfonso. No, yo solo una cosa puntual. Yo soy muy maniático con los acrónimos. Has puesto LE, lista de espera. ¿Dónde está escrito eso? O sea, si no te lo pones LE, te cuesta muy poquito poner lista de espera, que no pasa a los otros. ¿Por qué tenéis una manía? REG, ¿qué? Si todos los niños saben, no ha estado generado por 10. ¿Dónde está eso? LE es lista de espera, política de espera. La ley de España. Una pregunta, es que igual al principio no lo he cogido. ¿Este paciente tuvo oportunidad de hacer alguna visita en consulta a ERCA antes de iniciar hemodiálisis? Es que el paciente, él inició hemodiálisis en Argentina. Él lleva 16 años viviendo aquí y él ya traía las biopsias y ya estaba en diálisis cuando llegó aquí. No sabes esa historia porque parece como que odiaba la hemodiálisis, ¿no? O sea, le tenía bastante... le gustaba. El siguiente caso lo presentará Andrea Musenberg, residente del Hospital Clínico. Hola a todos. Buenas tardes. Bueno, pues como veis en el título, yo voy a presentar el caso de un paciente que nos avisa por un bajo volumen de drenaje. Es un hombre de 51 años con una enfermedad renal crónica no filiada porque el hombre se nos remite desde su médico de cabecera por insuficiencia renal en 2011. Viene una vez a la consulta, se le pide el estudio, pero no vuelve a aparecer a pesar de que se le buscó de todas formas posibles. Y en 2016, en mayo, aparece ya con 10 de creatinina, necesidad de diálisis urgente, por lo que se coge un catéter femoral y empieza diálisis. El hombre, cuando se explican las técnicas, elige peritoneal. Como otros antecedentes, no es alérgico a nada, hipertenso desde 2010, más o menos, bastante bien controlado, una hipercolesterolemia, virus C tratado con respuesta viral sostenida, y simplemente decir que desde la infancia estaba operado varias veces de un pie equino y tuvo un accidente de tráfico hacía unos 30 años, como con 20 años, por el que ingresó en la FE y en la UCI se le hizo diálisis peritoneal. En mayo de 2016, como digo, empieza la peritoneal con una diuresis residual de en torno a un litro al día, es decir, que venía de estar haciendo un mes hemodiálisis. Se ha implantado un catéter tipo tenco recto de un manguito e inicia la técnica a las cuatro semanas. No hubo inicio precoz de la técnica. La pauta la que veis aquí, con dos litros, cuatro recambios, inicialmente el chico estaba bien adaptado. En noviembre, unos cinco meses después de iniciar la técnica, el chico nos llama, estaba Miguel González de Guardia, y llama porque dice que le cuesta mucho que no drena bien y además drena poca cantidad. Había aumentado tres kilos de peso en dos días y se le dice que venga al día siguiente, porque el líquido era claro, con un orificio de buen aspecto, el chico no tenía ninguna urgencia, y se le dice que venga para verle. Y al día siguiente aparece, refiriendo mucho dolor en la pierna, sobre todo derecha, y una impotencia funcional. Tenía dificultad para caminar. Y ahora, pues, la foto de la tripa, del abdomen, donde veis, si se aprecia bien, hay una simetría, ¿no? El lado derecho, ¿no? Parece que ahí hay... ¿Qué? Asimetría. Mira, pues eso. Aquí incluso se ve, ahí está, he querido remarcar que tenía fobia incluso. Y, bueno, estamos ante una complicación en peritoneal. Hay varias, ya las hemos visto esta mañana un poco repasándolas, y yo me voy a centrar en la mala función del catéter porque no drenaba bien, y además no drenaba todo lo que se infundía, y viendo la foto lo que se puede sospechar es una fuga, ¿no? Bueno, pues la placa de abdomen no la he puesto porque luego hay otra imagen para no repetir mucho. La placa de abdomen era normal, el chico se le preguntó por si iba estreñido, que no parecía, en la placa tampoco había muchas heces. El catéter puede estar obstruido por dentro, pero bueno, por fuera no se veía ni en la bolsa tampoco había fibrina, podía ser que estuviese desplazado o podía estar atrapado. Entonces, se le hace una ecografía a pie de cama, este es el lado izquierdo, el que no está edematizado, aquí vemos simplemente la fascia muscular, y en el lado derecho sí que se puede apreciar, en la parte central de la foto, un edema del tejido celular subcutáneo. Esta es la comparación, la de la izquierda es el lado derecho. Hay puntero, Andrea. Sí, antes lo he pensado. Ahí. Vale, que ya lo habéis visto todos. Vale, pues nada, la fuga pelicatéter no hace falta que diga que es la salida del líquido de la cavidad peritoneal, que puede llegar hasta un 27% de los casos, una prevalencia de hasta el 27%, que puede afectar solamente a la zona pelicatéter o a la pared abdominal si ha habido hernias o cirugías previas, que era el caso de este chico. Los factores que están implicados en que aparezca la fuga, pues son la técnica de implantación del catéter, el tipo de DP que lleven, o los defectos de la pared abdominal, como digo. La mala colocación del dacron interno es lo que suele estar más en relación con que haya fuga y los síntomas, pues son la baja ultrafiltración, que es lo que tenía nuestro paciente, la presencia de edema subcutáneo y puede haber edema genital, aunque no era el caso. Otra cosa que nos planteamos, un diagnóstico diferencial, puede ser el atrapamiento, que aparte de que esté fugando, puede estar atrapado el catéter. Es también la causa frecuente de obstrucción y normalmente se hace una cateteriografía. Lo que pasa es que encontramos un artículo de La Paz de 2015, que ahora os enseñaré un poco, y lo que ella os propone es que la ecografía es igual de eficaz, menos invasiva, lógicamente, y que permite cuantificar cuán atrapado está el catéter. Es este el artículo, que es del grupo de La Paz de Selgas, y lo que ellos describen, aparte de la fuga, que también ponen fotos, pero ya tenemos las nuestras, es que consiguen ver el atrapamiento mediante ecografía. Lo que pasa es que, si os fijáis, hay un radiólogo en el título, porque no sé si yo no sería capaz de ver esto. Y lo que dicen es que aquí, esto es el catéter, pues esto es epiplón, que aquí está saliendo por los orificios del catéter, con ecografía. Entonces, volviendo a nuestro paciente, nada, lo que sospechamos es que tiene una fuga, evidentemente, y que el catéter puede estar atrapado. Lo que hicimos fue cierre temporal de la técnica, porque el chico mantenía diuresis con una buena función renal residual, y se aumentó el diurético, con lo que perdió peso. Y nos planteamos ver qué pasaba con el catéter, metiendo contraste, y luego ver si hacíamos o no una laparoscopia. Esta es una imagen, no le he podido traer el movimiento, pero bueno, os hacéis un poco la idea. Este es el catéter, que estaba bien colocado, por eso no enseñé antes la radiografía de abdomen, porque se ve que está bien colocado. Aquí se ha puesto contraste, que está aquí abajo, en la fase inicial, pero a los 7-10 minutos, el contraste sigue en el mismo sitio, y no se ha esparcido por la pelvis. Y aquí lo que se iba viendo, lo que se iba viendo básicamente, es que había muchísimas adherencias, y tanto al filofano como al neprólogo, les costaba encontrar el catéter. Si lo pusiese todo, se dicen entre ellos, no lo veo, yo tampoco. Ya, ya, nos veo, pero eso no lo pongo. Bueno, lo que se hace al final, es quitar el catéter, porque sí que cuando lo encuentran, está súper atrapado, además hay restos de fibrina, o sea que tiene también una obstrucción por fibrina, se tiene que retirar, y se vuelve a implantar otro. Lo que os comentaba en la laparoscopia, lo que se ve es una obstrucción del tercio medio del catéter, con fibrina, y estaba alojado de interasa. Se retira y se reimplanta uno nuevo, y el paciente sigue en DP un año, pero desafortunadamente vuelve a sufrir una fuga muy parecida a esta, por lo que se descansa y vuelve, pero luego tiene una peritonitis, y el paciente ha entrado en hemodiálisis. Así que, como conclusiones, educar siempre al paciente en la técnica. Este hombre nos avisó de que algo no iba bien, y vino enseguida. Sabemos que el éxito del ADP depende en gran medida de que el catéter funcione, es lo fundamental, y para eso es esencial una buena colocación. La tasa de complicaciones en la implantación, es verdad que es baja, y depende mucho del médico que lo implanta del equipo, da igual si es nefrólogo o cirujano, que es lo que dicen los grupos, que si no tiene experiencia y ganas, pues se puede llegar a implantar mejor. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero se apoyan las técnicas de imagen, y lo que dice el Grupo de la Paz es que la ecografía es muy, muy útil. Y, bueno, en el caso de ser necesario, pues ofrecerle el cambio de técnica al paciente. Y hasta, gracias. ¿Algún comentario? Sí, doctora. Alfonso, Miguel. No, no voy a ir. Es que no estaba, no estaba estreñido el ritmo de... No, no, si no se da por estar estreñido, digo por movilizar, porque, claro, si haces una radiografía previa, una de las que no se ha movido nada, lo más egófico de todo es que está... Sí, además, cuando se puso el contraste, es que no estaba la secuencia entre, pero cuando se puso el contraste, sí que se puso la guía para movilizarlo, y volvía al sitio. O sea, estaba... Por eso pasamos ya en la hora descubrió que estaba... Lo de atrapamiento es... Imposible. Y después de tener tantas adherencias, el segundo catéter que se pone fue bien. Aparentemente quedó bien alojado, es que faltaba... Al final del vídeo se ve que queda en un sitio perfecto, pero, bueno, tú piensas que habíamos pelado, habían pelado toda la pared de la zona donde estaba, y ya va a ser que aquí, de hecho, funcionó un tiempo largo bien, lo que pasa es que volví a hacer una fuga en el mismo sitio. Y después se complicó con la infección y la perotitis fue por pseudomonas, y ya lo sacamos de programa. Bueno, yo soy Susi Arlandi, residente del Hospital de Castellón, y os voy a presentar un caso que tuvimos de un paciente de fallo de ultrafiltración desde el inicio de diálisis peritoneal. Se trata de un varón de 70 años, como antecedentes personales, una hipertensión bien controlada de larga evolución, una obesidad grado 1, epilepsia, y lo veíamos en consultas de Nefro desde 2005 por una enfermedad renal crónica de teología no filiada. Progresivamente va deteriorando función renal, se le explican técnicas de terapia renal sustitutiva, y el paciente refiere preferencia por DP. No tiene contraindicaciones para esta técnica, por lo que se inserta catéter de DP en agosto de 2016, y empieza con diálisis peritoneal en diciembre. El paciente conservaba función renal residual, y conservaba también bastante diuresis, 1.600, por lo que iniciamos una pauta de DP incremental. Empezó por DPCA con tres recambios de balance, con una glucosa bajita de 1,5% y de 1,5 de litros, con una permanencia de ocho horas cada recambio. A la semana de empezar diálisis, el paciente acude por fallo de drenaje. Nos comentaba que con cada recambio se le quedaban 200-300 mililitros, con una ganancia al día de 700. Conservaba diuresis, buen ritmo diurético, y a la exploración no estaba hiperhidratado. En la exploración del abdomen no tenía fugas ni hernias, y lo único que nos contaba el paciente es que estaba estreñido. Le hicimos una placa de abdomen en la que se ve que el catéter estaba bien colocado, y le dimos tratamiento de laxante, y le pusimos heparina en cada recambio, y el paciente se fue a casa. A los tres días vuelve, porque no había mejorado nada, sigue reabsorbiendo unos 800 mililitros al día, está asintomático, y cuando llega le hacemos en la unidad de diálisis maniobra de Pus-Ansac para ver que el catéter no estuviera obstruido, le hacemos un recambio para ver cómo drenaba, y lo único que vemos, le ponemos un recambio de 1.200, y drena los 1.200 a las tres horas, pero lo único que observamos es que tenía un poco de fibrina. Lo sellamos con uroquinasa, y le volvemos a dar laxante. Y el paciente vuelve otra vez a los dos días, porque no había mejorado. Seguía con una reabsorción de unos 700 mililitros al día. Le hacemos una radiografía, y en esta sí que vemos que la punta del catéter se ha desplazado hacia hipocondrio izquierdo. Le recolocamos el catéter con fluoroscopio, y el señor se va a su casa. Días posteriores nos llama, porque no había mejorado, y ya le cambiamos la pauta de diálisis. Le pensamos que está reabsorbiendo por permanencias largas, y le bajamos la permanencia de cada recambio a dos horas, y le aumentamos la osmolaridad de cada recambio, subiendo la glucosa a 2,3%. Os he puesto esto, que son un poco los pasos que tenemos que seguir cuando tengamos un fallo de ultrafiltración. Lo primero que tenemos que hacer, sobre todo en un paciente en el que se ha puesto recientemente el catéter, es descartar que no hayan problemas relacionados con el catéter, como que esté mal posicionado, que esté acodado, que haya tapones de fibrina, o que el paciente tenga hernias o fugas por donde se esté escapando el líquido de diálisis, y sobre todo que el paciente cumplimente bien la pauta que le hemos puesto. Una vez descartadas estas causas, tenemos que valorar el peritoneo que tiene nuestro paciente, para descartar que el fallo de ultrafiltración no sea de causa peritoneal. Normalmente se hace un TEP al mes de iniciar la diálisis para valorar la función basal del peritoneo. Nosotros se lo hicimos en enero de 2017 y el resultado que obtenemos es un DP de creatinina de 1, un D de 0 de glucosa de 0,21 y una ultrafiltración a las 4 horas menor a 400. Bueno, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Qué significa? Pues aunque me parezca un poco complicado, el test de equilibrio peritoneal nos da mucha información sobre la permeabilidad de la membrana peritoneal y de la velocidad a la que transporta el peritoneo de nuestro paciente las diferentes sustancias. Se realiza administrando una solución de glucosa alta durante 4 horas y a las 4 horas se mira la concentración de las diferentes sustancias en el líquido peritoneal y se establece una relación con la concentración de las sustancias en plasma. Como veis en las gráficas, a medida que van pasando las 4 horas de permanencia, las toxinas urémicas aumentan en el líquido de diálisis y la glucosa es inverso, va bajando progresivamente. Nuestro paciente tenía un DP de 1, por lo cual queda clasificado como un transportador alto, que significa que tiene una superficie peritoneal efectiva grande, con lo cual el transporte de sustancias lo hace rápido, reabsorbe rápido la glucosa del líquido peritoneal y pierde pronto la capacidad de ultrafiltrar. Con lo cual este paciente se beneficia sobre todo de recambios cortos, porque si no pierde la capacidad de ultrafiltración y reabsorbe el líquido peritoneal. El TEP también nos sirve para valorar el fallo de ultrafiltración. Tiene que ser mayor a 400. La ultrafiltración, si por ejemplo le administramos un recambio de 2.000, tiene que drenar por lo menos 2.400 para que no haya fallo de ultrafiltración. Nuestro paciente lo tenía disminuido. Nosotros hacemos el TEP modificado, lo cual nos permite, se hace una medición a la hora, lo cual nos permite hacer el cribado de sodio, que descarta el fallo de transporte de agua libre por las acuporinas, y nuestro paciente era normal. El fallo de ultrafiltración que tenía nuestro paciente es el de tipo 1 por un incremento del transporte, y este incremento de transporte, en la mayoría de los casos, es adquirido. Cuando el paciente lleva tiempo en diálisis, por las agresiones de peritonitis, los líquidos con elevada concentración de glucosa, o incluso por pacientes que tienen mucha comorbilidad y diabetes, por el estado inflamatorio, el peritoneo, hay mucha neangiogénesis, y por eso tiene un transporte alto. Pero nuestro paciente ni tenía factores de riesgo, ni tenía mucha comorbilidad, ni tampoco había tenido muchos factores de agresión del peritoneo. Con lo cual, consideramos que el fallo de membrana era inherente, que era por anatomía, anatómicamente tenía una superficie peritoneal efectiva elevada. Entonces, en definitiva, tenemos un alto transportador inherente con un fallo de ultrafiltración tipo 1. ¿Y qué hacemos? Pues cuando vino a recolocarse el catete, esta es la pauta que le ajustamos después, con balance al 2,3% y permanencias de dos horas, y cuando viene a la revisión en enero, nos cuenta que no solamente no está reabsorbiendo, sino que está ultrafiltrando unos 600 mililitros al día. El señor está bien, no tiene signos de hiperhidratación y conserva buena diuresis, con lo cual intentamos aumentar un poco las permanencias del líquido para intentar realizarlo mejor, porque hemos pasado de una técnica continua a una técnica intermitente. Y después también le decimos al paciente que vaya disminuyendo progresivamente la glucosa de sus recambios, primero que baje 1 y después que baje a 2 de 1,5 en función de si mantiene la ultrafiltración. Cuando lo vemos en abril, en la siguiente visita, en que lo vemos cada dos meses, el señor sigue con ultrafiltración de 600 y ya ha bajado la pauta a 2 de 2,3 y 2 de 1,5 de glucosa, con permanencias de tres horas. Y se mantiene estable durante los cuatro meses siguientes y ya en agosto lo único que nos cuenta es que la diuresis ha disminuido. Aquí le aumentamos la furosemida y el señor se mantiene, recupera diuresis posteriormente y se mantiene estable hasta que en enero empieza DPA. Todo este tiempo ha estado en lista de espera para empezar DPA, que es la técnica de elección en este tipo de pacientes y lo que hemos hecho básicamente con la manual es intentar alargar las permanencias, saber cuánto toleraba al paciente sin reabsorber y bajar la glucosa a ver cuánto toleraba también para que ultrafiltra también con la glucosa más bajita. Y esto es un poco la evolución de los TEPs que tiene. En el primero que le hacemos se ve progresivamente que el DPA de creatinina va bajando y la ultrafiltración se ve que hay un fallo de ultrafiltración en el primero pero en los siguientes ya no se ve. Esto muchos autores explican que los transportadores con valores estímiles estremos al principio lo que tienden es a equilibrarse y los transportadores altos tienden a hacerse medios y los transportadores bajos tienden a hacerse también medios. Respecto al KTV en todo momento nuestro paciente mantiene KTVs óptimos. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer con los transportadores altos? Pues la pauta indicada es hacer recambios cortos y luego intentar preservar la función renal evitando nefrotóxicos y limitando la ultrafiltración y luego también evitar las... o sea, intentar preservar también el peritoneo evitando infecciones utilizando soluciones biocompatibles utilizando la menos glucosa posible y también se habla del uso de coestrina. Nosotros no la utilizamos para evitar una ultrafiltración excesiva que tampoco necesitábamos. Y aquí se ha puesto algunos artículos que hablan un poco del transporte peritoneal y su relación con la supervivencia y el pronóstico de la técnica. En el primero se explica que las características basales del transporte no afectan al pronóstico de la técnica y dice incluso que cuando tenemos pacientes que de base tienen un transporte alto adquirido por infecciones o por altas dosis de glucosa que esta situación es reversible haciendo un periodo de descanso peritoneal. Y los últimos es el estudio que os he puesto que son el Necosat y el EAPOS son estudios que se han realizado en pacientes anúricos en los que tampoco se ha establecido una relación entre el transporte peritoneal y la supervivencia. Lo que comentan es que la supervivencia está determinada por la ultrafiltración peritoneal que eso variará en función de la pauta que nosotros pongamos. Y ahora para concluir nosotros comentaros que hemos traído este paciente para explicar que todo autotransportador no significa siempre que vaya a ir mal que no todos tienen mal pronóstico y lo que tenemos que hacer es realizar pruebas funcionales para saber las características de nuestro paciente y el peritoneo que tiene y de esta manera ajustar la pauta que más le vaya a beneficiar sobre todo intentar preservar la función renal y la membrana peritoneal y en definitiva pues eso individualizar la pauta según las características y lo que necesite nuestro paciente y ya está Gracias ¿Alguna pregunta? Sí Yo creo que esto es una docencia para los residentes muy importante no hay cosa se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos si yo tengo un paciente con un ADP de uno no le puedo poner un recambio cada ocho horas Es que claro eso no lo sabíamos cuando iniciamos la diálisis el TEP se hizo al mes Al mes Claro ¿Y ya fue antes del mes con que no le salía bien? Claro y fue ahí cuando cambiamos sin tener los resultados del TEP ¿Y entonces no le hiciste lo de cuatro horas al 3,86? A ver si sacaba más de 400 No O sea él empieza con una pauta de ocho horas vemos que va mal y reducimos la permanencia de los recambios y luego al mes se hace el TEP el TEP es de cuatro horas pero él está con recambios en casa de dos, tres horas Pero eso ya es cuando habéis hecho las cosas bien Claro Es que no conocemos al paciente No, no lo conoces pero si con un recambio cada ocho horas se te está quedando lo que se te está quedando en un paciente que inicia la peritoneal lo primero que hay que hacer es buscar la causa y una de las cosas que se puede hacer y se averigüe enseguida es hacer noche seca y hacer un recambio cada cuatro horas o por ahí Sí, a la semana y lo vas a ver enseguida no se puede estar que vaya ganando que vaya perdiendo menos mal que me haga No, pero estuvimos una semana y realmente la semana se cambió Me da culpa Me da culpa Jolín, qué cola Pero bueno fue una pauta de recambios cortos Sí, se podía dar ese paso previo Se podía hacer periodos secos noche seca Claro, es lo que se hacía se hacía se hacían recambios No, no se hacía porque se quedaban 600 todos los días 800 No, no, eso es lo que drenaba Bueno, que se quedaba dentro No, no, eso nadie muy facilitaba Con instancias cortas ya lo sé Eso es lo que hay que hacer si hacer las cosas bien Eso lo tengo muy claro Claro, es lo que hay que hacer Eso es No hace falta dos horas con cada cuatro horas yo me lo he sacado bien Claro, es lo que hacíamos Y probando a ver cada cuánto Vale, vale Muy bien Que aprendan los residentes Nada Yo no te digo nada que no tienes nada que ver en esto La siguiente María Elena Vivo Hospital General de Alicante Bueno, pues Hola, soy Elena Y bueno más que un caso os voy a contar la historia de una paciente que tenemos en nuestra unidad que bueno está muy bien Entonces, bueno es una señora actualmente con 71 años con factores de riesgo pues hipertensión y dislipemia como otros antecedentes pues una miocardiopatía dilatada de origen no filiado con una fracción de inyección pues deprimida y como otros antecedentes quizá no tan importantes pues un nódulo tiroideo valorado por endocrino y con una función tiroidea normal y con una menopausia que podríamos considerar relativamente precoz que recibió tratamiento hormonal durante siete años y sin ninguna sin ninguna otra cosa más de interés Lo que es la historia es la historia nefrológica de la paciente un poco para resumir porque es larga inicia en el año 96 en un hospital de Madrid cuando la señora es diagnosticada de enfermedad renal crónica secundaria a pelionofritis con una atrofia del riñón derecho en ese momento ya inicia seguimiento en consultas de nefrología lógicamente pasan los años y en el año 2007 por cuestiones de cambio domiciliario pues la paciente viene a vivir a la provincia de Alicante y inicia seguimiento en consultas de ERCA de un hospital de la provincia es en ese año cuando sufre el episodio de insuficiencia cardíaca por el que se diagnostica de miocardiopatía dilatada y pues deteriora también secundariamente la función renal en ese momento los compañeros que la llevaban que estaban en seguimiento con ella pues deciden se plantean el inicio de terapia real sustitutiva mediante una prótesis de Gore-3 que sin embargo es extraída a los pocos días por trombosis e infección de la misma y en ese momento pues la paciente deciden incluirla en su programa de diálisis peritoneal e inicia inicia diálisis peritoneal en ese momento pasa el tiempo de la función cardíaca de nuestra paciente mejoró y secundariamente también la función renal lo que le permite salir en ese momento de programa de diálisis y quedar de nuevo en consultas en consultas de ERCA y bueno en el año 2011 ya nuestro hospital es receptora de un trasplante renal que sin embargo debe ser retirado a las pocas horas debido a una hemorragia masiva secundaria a un hematoma subcasular entonces nada se tiene que hacer una trasplante de tomía a las pocas horas quedando de nuevo en consultas de ERCA esta vez ya en nuestro hospital ya que preserva una buena función residual posteriormente pues bueno sigue en seguimiento por nosotros la función renal va digamos deteriorando progresivamente y en 2014 la envían ya de consultas de ERCA a nuestro programa de diálisis peritoneal nosotros empezamos seguimiento en ese momento con la paciente y un año después decidimos reimplantar el cáteder de peritoneal debido a un deterioro progresivo de la función renal y en meses después en noviembre de 2015 la paciente empieza con una sintomatología pues de anorexia pérdida de peso náuseas en fin no se encontraba muy bien y es cuando decidimos ya meterla nosotros en programa de diálisis en nuestra unidad empezamos con una pauta de tres intercambios al día dos diurnos y uno nocturno con un volumen de un litro de fisional 40 al 1,36 y bueno pues decidimos hacer los cálculos para ver un poco cómo estábamos cómo estábamos yendo y con esto vimos que estábamos consiguiendo un KTV semanal de tres por tanto decidimos reajustar un poco más la pauta y la dejamos con un intercambio nocturno de fisional 40 al 1,36 un litro y con eso vimos que estábamos consiguiendo un KTV semanal total de 2,22 y que la clínica de la paciente pues había había remitido estaba se encontraba francamente bien entonces bueno pues iniciamos seguimiento y de hecho lo que queríamos contar es que desde entonces la hemos podido manejar con un con un intercambio al día si bien es cierto que desde 2015 hasta ahora obviamente ha ido perdiendo función renal lo que nos ha tenido o sea lo que nos obliga a aumentar el cativo peritoneal como veis un poco en la gráfica que lo hemos hecho a través de un aumento progresivo de volumen vamos empezamos con un litro estamos ahora actualmente en unos 1900 cc al día y la función cardíaca se ha mantenido estable en cuanto a los parámetros digamos metabólicos como veis en la gráfica se ha mantenido pues inmejorable un buen una urea estable una creatina estable parámetros sociominerales la verdad es que muy bien hemoglobina estable y un índice prótico la verdad es que bastante aceptable y lo que también queremos destacar es que en todo este tiempo y ya han pasado años la paciente no ha tenido ningún episodio de peritonitis no ha sufrido ningún episodio de insuficiencia cardíaca y en definitiva no ha presentado necesidad de hospitalizaciones entonces nosotros hemos cumplido planteamos y hemos cumplido objetivos con esta paciente y echando la vista atrás pues creemos que sí creemos que sí porque hemos conseguido un buen KTV la calidad de vida salud de la paciente pues es inmejorable la señora está estupenda o sea divina de verdad no ha tenido ningún tipo de sintomatología cardiovascular tiene una superficie corporal pequeña no lo he dicho antes pero esa señora que mide 1,53 más o menos por lo tanto es como la candidata ideal y bueno está está muy bien entonces un poquito de revisión brevemente lo que entendemos nosotros por diálisis peritoneal incremental pues es el uso de tres o menos recambios peritoneales al día o la forma que a mí más me gusta definirlo es dar la diálisis que realmente necesita cada paciente o sea aportar lo que cada paciente necesita y lo que tenemos que tener en cuenta que no consiste en un inicio precoz no estamos empezando antes estamos empezando cuando toca con lo que realmente el paciente necesita esto empezó a surgir aparte en los años 90 empezaron a surgir los primeros modelos teóricos sobre diálisis peritoneal incremental concretamente en el año 98 99 surgieron estos dos primeros modelos teóricos desde entonces su uso se ha ido extendiendo y es pues francamente popular y han ido surgiendo varios trabajos que aportan pues solidez y demuestran que es eficaz como ventajas inconvenientes ventajas pues la mejor calidad de vida de los pacientes porque esto es lo más importante también una reducción a la exposición de la glucosa mera una incidencia de peritonitis una reducción de los costes y que realmente pues es digamos lo ideal puente al trasplante sin embargo pues con inconvenientes pues obviamente que es necesario que los pacientes preserven una función renal residual pues que sea relativamente aceptable la superficie corporal porque no va a ser lo mismo tener que dializar a un señor que mide 1,80 que a una señora que mide 1,50 no va a tener nada que ver que es necesario un buen programa prediálisis hay más posibilidad de infradiálisis lo que nos obliga a un seguimiento clínico más estrecho para ser conscientes en todo momento de lo que estamos haciendo y lo que estamos aportando y bueno como conclusiones nosotros con nuestra experiencia y con lo que hemos revisado en la literatura concluimos que no debe ser confundida con un inicio precoz de la diálisis que realmente es una técnica con pocas complicaciones que proporciona una adecuada dosis de diálisis con una mayor calidad de vida y una mejor preservación peritoneal que debería ser ofertada en la mayoría de los pacientes con una función renal residual significativa y que se necesita un buen programa prediálisis y un seguimiento más estrecho que el habitual y con todo esto pues no perder nunca de vista pues que las cosas a veces más simples pues mejor y ya está Yo hablo mucho pero porque digo lo que pienso y porque creo que hay gente que está para aprender que no soy así de pesado bueno sí que soy pesado un poquito pesado yo este caso hay dos cosas muy importantes creo que es muy interesante la mujer está antes de meterla en diálisis con su insuficiencia cardíaca dilatada tuvo hospitalizaciones y cuadros de insuficiencia cardíaca clínica antes es que eso pasó no pasó en nuestro hospital entonces la historia es un poco incierta en teoría en 2007 es cuando se diagnostica de insuficiencia cardíaca que es cuando por lo que hemos podido un poco recopilar es cuando se le diagnostica de la de la miocardiopatía dilatada pero previamente a eso no sabemos claro pero es que es muy interesante porque esta mujer sería indicación de peritoneal no es un cardíaco no no pero tenía una insuficiencia cardíaca dilatada que entonces podría haber sido una indicación de peritoneal de hecho lo que es muy llamativo es que desde que empieza peritoneal que en realidad cuando empieza no haría falta que hubiera empezado claro es que tiene un riñón a prueba de bomba por eso no que tenía un catubre de 3 sabía que esa pregunta ya lo hacía pero pero llama la atención que desde entonces no tiene ni una hospitalización ni un cuadro de insuficiencia cardíaca no haber dicho que no lo sabía antes de que llegara tanto no ya digo que es un cardioral la mujer es un pretaporte es de metértela en el bolsillito pero bueno da igual vamos a pensar que podría tener una insuficiencia cardíaca a nivel de enseñanza sería interesantísimo porque fijaros que con un recambio nocturno la enferma no tiene ningún cuadro la cardiopatía se la maneja perfectamente esto va de la mano de lo interesante que es la diálisis espiritual y la insuficiencia cardíaca que no es este caso que no es este el caso pero es lo que suele ocurrir en los pacientes y llama la atención en estos pacientes y es una cosa que yo la digo y no sé si algún día se demostrará que a pesar de que tú no saques mucho ultrafiltración que es lo que uno pensaría en una insuficiencia cardíaca sin embargo el paciente mejora muchísimo a nivel clínico y yo es porque como soy un fanático de la peritoneal estoy convencido que la peritoneal dializa cosas que no sabemos que se dializan pero que ya dializa posiblemente a nivel de enzimas o lo que sea que actúen sobre los miocardecitos de forma tóxica y que con eso se evita esa es una teotermia que no sé si algún día se podrá demostrar pero me apetecía decirlo porque además sobre todo que la insuficiencia cardíaca pues la peritoneal sin que sin que saques ultrafiltraciones que digas está mejor porque le he quitado mucho no estamos viendo pacientes que mejoran que no hospitalizan y si calculas le han sacado 300 o 400 en 24 horas ya no me canso yo tengo otra pregunta lleva aquel antes de fósforo porque tiene un fósforo límite según con quien nos vendamos o nos casemos el fósforo está en el límite de los últimos dos controles ahora mismo no lo recuerdo posiblemente lleve alguno pero está en el T5 en los dos últimos controles si te dijera que sí 100% no estaría segura la PTH ha bajado pero el fósforo que estaba bien al principio ahora los últimos están en 5 está si te parece como empecé yo con ella la diálisis yo contesto la primera pregunta tuya de la función como ahora yo a María que María conteste lo del fósforo lo que ella considere si no entro yo al rebote el tema del inicio en Alicante tenemos a Gala que empezamos siguiendo las guías canadienses filtrado de 6 en pacientes incluso en cuestiones asintomáticos pacientes si tienen alguna necesidad lógicamente empezamos antes esta mujer cuando empieza empieza si recuerdas porque empieza con clínica urémica es una mujer muy muy pequeñita muy pequeñita que eso luego a la hora de calcular la V está en el suelo que también hay que tenerlo en cuenta muy pequeñita que empieza con anorexia con náuseas y con pérdida de peso que tenía puesto ya el catéter que tenía un KTV urinario que yo suelo empezar con KTV en torno a 1,5 tenía un KTV muy por encima de todo eso pero con sintomatología urémica dije oye empiezo y vamos a ver y si es otra cosa y empezamos y como una planta seca a la que riegas era una uremia con un KTV que le daba ella de 1,9 porque era así de alta y comía bien normal entonces tenía sintomatología urémica empezamos y se le fue la sintomatología entonces desde mi punto de vista no había ninguna duda de que había una indicación dialítica y luego lo del fósforo que no sé si María quiere comentar lo digo por el tema de dialisis adecuada que sí que sí pero el tema está y eso ya es división de opiniones vale la pena ponerle otro intercambio de día empeorarle la calidad yo he preguntado antes aumentar el riesgo de peritonitis para bajar un numerito que a lo mejor sí o a lo mejor no te va eso ya o ponerle más medicación que igual le da náuseas o que le eso ya a criterio de cada uno no sé María si quieres decir algo Marga a ver yo quiero hacer una pregunta a los de Alcante realmente sale más barato hacer un recambio yo estoy muy a favor de la incrementar mucho porque además es perfecta va subiendo conforme necesidades y favoreces un poquito que el paciente se familiarice con la técnica y la vaya cogiendo con gustillo pero la factura es la misma en este país sí en otros no no lo que pasa es que reduces costes a lo mejor ahí el concepto sería un poquitín más amplio no tanto el coste de la técnica que va a ser el mismo el coste global el coste social el coste laboral el coste de ingresos el coste de pues buenas tardes mi nombre es Julie Osman soy la residente del tercer año del hospital La Fe de Valencia y les voy a comentar un caso sobre la diálisis peritoneal automatizada para comenzar bueno vamos a poner el contexto de nuestro paciente nuestro paciente se trata de un varón de 46 años con un peso de 68 kilos y una superficie corporal de 1,86 tiene como antecedentes su madre es diagnosticada de una poliquistosis hepatorrenal al igual que sus dos hermanos y es así como nuestro paciente es diagnosticado de una poliquistosis hepatorrenal a los 12 años progresivamente desarrolla una hipertensión arterial e inicia seguimiento en nefrología en el hospital de Canarias en el 2011 en el 2013 se traslada a la península y remitido a la ERCA nuestra consulta en el 2014 con la analítica que ven aquí es aquí cuando le planteamos a nuestro paciente la necesidad de iniciar una terapia renal sustitutiva entre las cuales se decanta por la diálisis peritoneal y entre sus dos modalidades el paciente prefiere el inicio con la continuo ambulatoria por considerarla más sencilla entonces al siguiente mes lo que hacemos es colocarle el catéter peritoneal comenzamos la adecuación y en la siguiente consulta a las dos semanas de inicio de la técnica acude repiriendo una fuga alrededor bueno pericatéter es así como hacemos un reposo aproximadamente de un mes en la técnica e iniciamos al mes la adecuación entonces nos planteamos el volumen que deberíamos infundirle a nuestro paciente teniendo en cuenta que la cavidad peritoneal digamos tiene una capacidad de 1,2 a 1,5 de litros por superficie corporal de los pacientes en nuestro caso sería de 2,3 sabiendo que el antecedente que tenía la poliquistosis hepatorrenal un antecedente de una fuga precoz y que le habíamos hecho una medición de la presión intraperitoneal con un mes de 2 litros decidimos empezar con un volumen inferior que fue de 1500 y es así como la pauta inicial de la diálisis peritoneal continua ambulatoria fue esta tres recambios dos diurnos de 1,36 y uno nocturno de 2,27 realizamos el primer test de equilibrio peritoneal con estos resultados que vemos aquí escritos a escatar un KTV mayor de 1,7 y sobre todo la gran importancia de la función renal residual vemos que gracias bueno es calificado como un tipo de transportador medio alto y ya en la siguiente consulta nos refiere a la aparición de una hernia periumbilical que no le generaba mayor molestias pero teniendo en cuenta los resultados del test de equilibrio peritoneal previo decidimos hacer un ajuste de la pauta disminuyendo el volumen de los intercambios diurnos a 1200 nuevamente hacemos un control del test de equilibrio peritoneal evidenciando que persistía con un KTV por encima de 1,7 entonces en ese momento nos quedamos tranquilos pero la siguiente revisión ya nos refiere a nuestro paciente que había un aumento de la hernia le habíamos hecho una ecografía que se veía un defecto importante de la pared y es así como lo remitimos a los cirujanos de pared con tan mala suerte que a la espera de que fuera valorado por ellos hacemos un test de equilibrio peritoneal con evidenciando una pérdida del KTV por debajo de 1,7 entonces nos planteamos en este momento pasarlo a la diálisis peritoneal automatizada pero por problemas de nuestro paciente de que no podía asistir a la educación decidimos adicionar un recambio al día ya en diciembre es citado para intervención quirúrgica lo transferimos a hemodiálisis básicamente porque recordando el test de equilibrio peritoneal previo tenía una función renal residual por debajo de 10 y también por petición por decirlo así de los cirujanos que nos habían dicho que la intervención quirúrgica había sido complicada y que preferirían un descanso más prolongado ya como lo habíamos dicho previamente nos habíamos planteado el inicio de la diálisis peritoneal automatizada y las siguientes diapositivas voy a explicar un poco creo que bueno has explicado previamente pero en qué consiste entonces voy a responder estas tres preguntas qué es los tipos que hay y para quién estaría indicado entonces qué es básicamente es una diálisis peritoneal donde predominan los recambios nocturnos donde vamos a usar un monitor o una cicladora que nos permite programar los diferentes el volumen el tiempo los ciclos y la solución que queremos infundir qué modalidades existen más a destacar estas tres la diálisis peritoneal continua cíclica la nocturna intermitente y la de marea o taita en cuanto en cuanto a la contina cíclica pues es eso son de tres a seis recambios nocturnos se deja una última infusión que dura aproximadamente más de doce horas y digamos que las desventajas que tiene esta técnica es que se disminuye la tasa de otra filtración por el tiempo permanencia tan prolongado la diferencia con la nocturna intermitente es que no existe esa última infusión y digamos que la cavidad va a estar seca durante el día es una buena técnica y bueno se recomienda para pacientes que van a iniciar la diálisis peritoneal sobre todo si tienen una adecuada función renal residual lo malo es que al tener periodos tan cortos digamos de tiempo en la cavidad se podría ver una limitación en el aclaramiento de los solutos de peso molecular medio y en cuanto a la de marea o la de taida la diferencia es que durante los recambios nocturnos no se logra un drenaje total de la cavidad sino se queda cierto porcentaje que puede variar dentro de la cavidad y es que esto inicialmente se planteaba porque se creía que mejoraría el aclaramiento de los solutos pero al sol de hoy no se ha visto algún beneficio en este sentido y de hecho generalmente se usa para pacientes digamos que tienen dificultades con el drenaje de la cavidad aquellos que les resulta molesto o algo por el estilo cosas digamos en contra bueno es que es excesivamente cara por el volumen que tienen que infundir y también que es una técnica más compleja tenemos digamos un bonus o un plan B cuando tenemos alguno de nuestros pacientes en alguna de las diálisis de algunas modalidades previamente descritas pero de repente empieza a tener una pérdida de aclaramiento o una disminución de la función renal residual lo que podemos asociar es un recambio diurno entonces para quien está indicado digamos que a grandes rasgos para cualquier persona básicamente tenemos que tener en cuenta la actividad laboral de nuestro paciente y sobre todo en pacientes en los que busquemos disminuir la presión intraperitoneal por ejemplo pacientes que tengan hernias que no se pueden intervenir pacientes con poliquistosis herpatorrenal gastroparecia lesiones vertebrales en pacientes que sean parcialmente dependientes como los niños y se supone que también para los pacientes que tengan altas tasas de peritonitis porque al disminuir el número de conexiones se supone que disminuiría la tasa de peritonitis pero eso tampoco se ha logrado demostrar entonces volviendo a nuestro paciente recordamos es un varón de 46 años antecedentes de poliquistosis hepatorrenal ha tenido dos complicaciones una hernia y una fuga precoz y que tenía esta pauta antes de la transferencia a la hemodiálisis nos planteamos iniciar la diálisis peritoneal automatizada entonces ¿cómo se hace la prescripción de la diálisis peritoneal automatizada? tenemos que tener en cuenta cinco aspectos la modalidad que queremos escoger para nuestro paciente el volumen que deberíamos infundir el tiempo que deberíamos programarle los recambios y el tipo de solución que vamos a usar en cuanto a la modalidad siempre siempre es importante tener en cuenta el estilo de vida de nuestro paciente también la función renal residual por ejemplo si tiene una adecuada función renal residual podríamos iniciarlo con la diálisis peritoneal nocturna intermitente es cierto que también no se han visto diferencias entre la continua ambulatoria ni la automatizada en cuanto al riesgo bueno al porcentaje de hospitalizaciones con morbilidades o supervivencia y también se recomienda que los altos transportadores al tener un tiempo de infusión tan corto en la cavidad se evita perder el gradiente osmótico de concentración en cuanto al volumen infundido entonces tener en cuenta el KTV objetivo es el mismo para la continua ambulatoria como para la automatizada siempre mayor de 1,7 litros unos 7 semanal luego tenemos que tener en cuenta las moléculas de peso molecular medio que siempre se van a tener un mayor aclaramiento con la última infusión o adicionando un recambio diurno y finalmente el volumen como tal que deberíamos infundir entonces partimos de que tenemos una fórmula de KTV que es el aclaramiento de la uria por el volumen de distribución de la uria sabemos que el KTV es 1,7 y el volumen de aclaramiento correspondería al 60% del peso corporal en hombres y al 50% del peso corporal en las mujeres hacemos una regla de 3% y ya nos saldría digamos el aclaramiento o el volumen que deberíamos infundirle a nuestro paciente tener en cuenta siempre hay que restarle la función renal residual en cuanto al tiempo se recomiendan no más 10 horas y esto es digamos que muy sencillo porque creo que ninguno de la sala ni yo dormimos más de 10 horas en nuestro día en nuestro día a menos de que estemos de posguardia y entonces parecería muy incómodo para un paciente que se programe 10 horas y su ciclo nocturno sea de 7 horas tener que esperar hasta que la cicladora termine de funcionar creo que limitaría bastante la actividad del paciente en cuanto a los recambios los dividimos en dos los nocturnos y los diurnos los nocturnos no deberían sobrepasar de 5 a 6 recambios y esto es porque no es lo mismo en 8 horas programar 4 recambios que en 8 horas programar 10 digamos que se perdería tiempo entre que se realiza la infusión y el drenaje de la cavidad luego en cuanto al volumen se recomienda entre 1,8 y 2,2 entre los recambios y para los diurnos recordar lo que ya he dicho previamente se recomienda para mejorar el aclaramiento de los solutos medios y del sodio y también depende de la permanencia que vamos a usar si es completa que sería más de 15 horas o si es parcial cuando es menos de 4 horas y el volumen sería menos de 0,6 a 1,2 para evitar el aumento de la presión intraperitorial para la prescripción de la solución tenemos que tener un objetivo de ultrafiltración también deberíamos tener en cuenta si nuestro paciente tiene una diuresis residual las alteraciones iónicas del metabolismo óseo mineral y también del equilibrio ácido base y también las comorbolidades porque como ya lo han explicado previamente pues en un paciente diabético nos gustaría usar la menor cantidad de glucosa que pudiésemos en cuanto a la ultrafiltración el objetivo es mantener al paciente eubolémico siempre no excediéndonos para evitar perder la función renal residual no hay un punto establecido porque cada paciente es un mundo de que con cuanto con cierta solución vas a sacar exactamente tanto ultrafiltrado entonces hay que individualizar se supone que en un paciente en anuria deberías ultrafiltrar aproximadamente un litro que se supone que es lo que el paciente debería beber y en cuanto a la diuresis residual para recambios nocturnos si nuestro paciente tiene diuresis residual bueno una buena función renal residual recomiendan que los recambios sean de 1,36 si no que sean de 2,27 y para los diurnos si es una permanencia completa recomiendan los de codextrina y si son parciales soluciones con más de 2,27% de glucosa entonces teniendo en cuenta lo previo lo que he explicado pues es la pauta que iniciamos con nuestro paciente una diálisis peritoneal continua cíclica se hacía ser recambios nocturnos de 1600 con una concentración de glucosa de 1,36 y se deja una última infusión de 2,27 de 1000 cc querríamos para nuestro paciente que se hubiese usado de codextrina pero por la casa comercial no se disponía de esta y esto pongo un caso hipotético digamos que nuestro paciente en este 2014 cuando lo vemos por primera vez hubiese aceptado el inicio de la diálisis peritoneal automatizada sabíamos que tenía el riesgo de, bueno tenía una poliquistoide sepatorrenal riesgo de tener una presión intraperitoneal elevada y que tenía una adecuada función renal residual por lo que probablemente hubiésemos optado por una diálisis peritoneal nocturna intermitente bueno volviendo a nuestro paciente le hacemos un KTV sigue estando por encima de 1,7 pero en la siguiente revisión en el 2017 ya vemos que vuelve a disminuir se pone con un KTV por debajo de 1,5 siempre destacando que es la función renal residual la que se va perdiendo entonces como ya lo había explicado previamente siempre que va disminuyendo la función renal residual y se va perdiendo el aclaramiento de los solutos tenemos un plan B y es adicionar un recambio diurno a la pauta que ya tenía establecida nuestro paciente realizamos nuevamente el KTV otra vez mayor de 1,7 pero hay algo que hay que destacar y es que siempre tenemos una alteración del metabolismo oseo mineral y esto es porque nuestro paciente no se toma la medicación como vemos en esta gráfica hay momentos donde se la toma y tiene niveles casi a la normalidad pero luego hace básicamente lo que quiere con la medicación de hecho bueno hoy en día lo tenemos por decirlo así sobre advertencia de que en caso de que no se tome la medicación lo vamos a transferir a hemodiálisis y ya veremos que pasará con nuestro paciente para finalizar bueno no se ve muy bien la imagen pero quería dejar un mensaje que había en unas publicaciones que hacían las enfermeras de nefrología que básicamente empezaba con que la vida no se realiza Alfonso por favor habla habla que ya te veía ya te veía ya te veía que lo has estudiado bien caray que clase yo este enfermo creo que de entrada es para hemodiálisis ¿por qué? porque con ese tamaño renal la presión intraperitoneal es brutal dentro de lo que cabe si tiene que estar en peritoneal efectivamente lo que habéis hecho es lo más correcto yo tengo un caso una anécdota de una paciente que nos mandaron de la fe creo que no tenía ninguna posibilidad de estar en hemodiálisis tenía una poliquistosis renal brutal nos atreven tenía le metimos un catéter peritoneal la mujer estaba siempre con piel de naranja por fuga pero así vivía y para que veáis lo que es la presión un día defecando salió el catéter peritoneal ¡faf! hasta la pared de enfrente lo digo esto es auténtico como la vida misma lo digo para que da una imagen ¿eh? ¿qué? con manguitos y manguitos todo salió ¡faf! es auténtico con un manguito con un manguito que es lo que poníamos nosotros y pero vamos una cosa brutal pero bueno la mujer vivió así bastante tiempo con su fuga que no había forma de evitarla pero evidentemente entonces creo que no había encicladuras fíjate si hace años entonces es lo lo que habéis hecho lo más correcto pero yo creo que de entrada yo le hubiera convencido para meterlo en el el acrata me va a decir que no iba a comentar para los jóvenes que no sabéis la historia de la peritoneal en la comunidad valenciana es que Alfonso y yo discutimos siempre es una de las tradiciones de la peritoneal entonces yo creo que lo habéis hecho muy bien y creo que el paciente que ha estado muy bien llevado y que el paciente tiene yo siempre comento que tiene la oportunidad de probar y entonces a lo mejor a él por calidad de vida por circunstancias personales laborales etcétera tiene derecho a probar la peritoneal y hay una cosa a favor de lo que estoy diciendo que es que una compañera nuestra de Alicante Noelia Valibrea acaba de hacer la tesis con el registro Levante y de ahí también la importancia del registro ha cogido pues no sé cuántos pacientes pero una brutalidad y ha visto cómo van los poliquísticos y lo que ha visto es un dato precioso ha visto cosas que todos sabemos tienen una sobrevida o supervivencia muy buena no tienen comorbilidad asociada resultados de peritonitis catéteres etcétera igual que el resto de poblaciones pero lo llamativo y lo que yo creo lo bonito del trabajo ha visto que tienen más complicaciones de pared que los no poliquísticos ha visto que utilizan más cicladora que los no poliquísticos y ha visto que la tasa de baja técnica es similar idéntica a los no poliquísticos o sea dicho de otra manera yo creo que lo estamos haciendo muy bien el grupo Levante porque estamos sabiendo manejar las complicaciones de hiperpresión a los poliquísticos con cicladoras y eso no ocasiona bajas técnicas entonces yo creo que es un dato bonito vamos a seguir discutiendo yo no voy nada en contra de que una poliquistosis vaya en peritoneal lo que hay que ver es el tamaño de los riñones y la presión intraperitoneal porque claro poliquistosis hay poliquistosis y poliquistosis hay poliquistosis que palpan los riñones un poquito y es una poliquistosis pero hay poliquistosis que tienen un melón en cada lado entonces claro la presión intraperitoneal no es la misma y la indicación no es la misma o sea que yo no veo que sea que una vez hecho está muy bien hecho que esté claro ya está pues hay que ponerla en cicladora no la vas a poner encima por ahí pero para mí no me puedes decir de los poliquísticos cuántos habían el tamaño renal estaba medido y cuántos habían de más o menos pues no lo sabemos porque de entrada muchos enfermos cuando tú ya los ves con la poliquistosis y ves que tienen un melón y vas a hemodiálisis no se lo llevas a la clínica de peritoneal normalmente bueno si 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 pasa lo que pasaba no lo llevan ni a un sitio ni a otro iba a decir iba a decir que otra tradición es que como eres mayor que yo y le quiero mucho siempre dejo que al final acabe ganando él bueno pues muchas gracias y pasamos ya pasamos al último caso ya del hospital general de Valencia Gustavo Usetche ya me han presentado soy Gustavo Usetche residente de tercer año del hospital general traemos una revisión del caso clínico puntualmente sobre el tema de infecciones que para no quitar la sorpresa y siendo el último todavía no les voy a decir que parte de las infecciones y complicaciones infecciosas de la diálisis peritoneal se trata les presento a nuestro paciente es una mujer de 82 años de edad que está en diálisis peritoneal sus antecedentes pues es hipertensa de muy larga data diálisis melitos tipo 2 tuvo un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda tratado en 2014 hizo MT en pelvis que se trató una diálisis peritoneal izquierdo no secretor un hallazgo de meningioma calcificado que hace sus controles anuales en neurología una enfermera anal crónica probablemente secundaria a la nefrosleasquerosis hiperparatiroidismo secundario y bueno ingresó en la consulta de enfermera anal crónica avanzada en 2012 e inicio de diálisis peritoneal el 10 de agosto de 2015 esta paciente acude en abril de este año a urgencias por un dolor abdominal de una hora de evolución que asociaba náuseas vómitos estaba diaforética pero no había llegado a tener fiebre la analítica que le hacen en urgencias no ven nada llamativo le colocan una agencia básica con paracetamol y metamisol y como a las 3 horas como no mejoraba se le ocurre llamar al nefrólogo para que vea la paciente cuando la vemos la paciente tiene claro dolor a la palpación tiene peritonismo hidranamos el líquido peritoneal y vemos que sale 1500 cc de un líquido turbio solicitamos el recuento citoquímico la tensión gran cultivo e iniciamos el tratamiento empírico según las pautas de nuestro hospital con vancomicina y cestafidima el día siguiente revisamos el recuento bueno la paciente mejora después de hacer el recambio la enviamos a casa y el día siguiente vemos el recuento vemos que tiene 8040 leucocitos por microlitro con un 90% de polimorfos nucleares y bueno ya la catalogamos de una peritonitis y completamos la cobertura antibiótica y antifúngica empírica pasa a 13 cambios al día para poder cumplir el tiempo de tratamiento y el segundo día revisamos la tensión todavía no tenemos ningún microorganismo identificado pero comentamos mientras no haya hongos no cambia la dirección del tratamiento en el cuarto día la volvemos a ver en las consultas vemos que ha mejorado tras el inicio de antibiótico pero tenemos un cultivo negativo el líquido ha mejorado ya no está tan turbio y ahí ya como no no sabemos paramos vale esto estaba así no sabíamos qué hacer no sabíamos el hongo la bacteria y entonces les vengo a hablar sobre la peritonitis con cultivo negativo y una pequeña revisión que hemos hecho sobre esto para empezar cuando hablamos de que es una peritonitis con cultivo negativo son aquellas peritonitis es decir líquido peritonal turbio con más de 100 leucocitos en el recuento del líquido celular al menos el 50% de polimorfos nucleares pero que no haya crecimiento en el cultivo a las 72 horas que según las distintas series de casos representan entre un 13,4 y 40% de todos los episodios de peritonitis y que como había comentado Marga en el principio de la mañana actualmente la Sociedad Internacional de Diálisis Peritonal recomienda que el total sea de no más del 15% y por qué ocurre porque hay pacientes que tienen estas peritonitis con cultivo negativo bueno son teorías básicamente principalmente el uso de antibióticos recientemente en varias series se ha visto que el uso de antibióticos en los 30 días antes de la peritonitis o incluso 120 días antes puede promover la aparición de un cultivo negativo hongos una peritonitis irritativa líquido turio que sea por una causa no infecciosa y voy a hacer un poco de hincapié también en lo que son los problemas técnicos en lo que agrupo el tratamiento inadecuado de la muestra o la toma inadecuada de la muestra su preparación inadecuada y la elección de un medio de cultivo inadecuado esta es una serie de casos de un centro de diálisis peritonial en Turquía donde evaluaron las peritonitis negativas desde 2014 hasta 2010 y vieron como al principio había prácticamente un 40% de los cultivos eran negativos y empezaron a ver que estaban haciendo mal entonces se dieron cuenta de que los cultivos no eran de la manera más adecuada la enfermería que tomaba las muestras no estaba instruida los pacientes tomaban antibióticos antes de ir a la consulta y empezaron a hacer cambios y para 2010 habían reducido su incidencia en un 50% es decir pasó de ser 40 a 20% de los casos parece muy bien luego hay algo que nos pueda predecir si un paciente de entrada va a tener un cultivo negativo además del uso de antibióticos recientes hay dos series de casos que comienzan esta la primera una en Estados Unidos de Bunke que habla de que eran pacientes que se hacía mayor manipulación de las bolsas estos eran pacientes que se administraban insulina o heparina en las bolsas de diálisis peritoneal y luego eran pacientes mayores de 70 años por otro lado luego tenemos una revisión de un grupo australiano que en 2010 pues para ellos los pacientes que tenían cultivos negativos eran pacientes jóvenes que tenían mayor índice de masa corporal que habían hecho un inicio reciente de diálisis peritoneal y pertenecían a centros de diálisis pequeños no se deciden vale y ¿cuál es el desenlace? ¿cuál es la importancia de que tenga una peritonitis con cultivo negativo? bueno esta es una revisión de Hong Kong de CETO donde él describe que sus pacientes habían tenido una peor progresión ¿vale? la respuesta primaria que describía como la curación del paciente a los 10 días con un líquido claro solamente utilizando antibióticos era menos de dos tercios de los pacientes la curación completa era menor a un tercio y había mayor necesidad de la retirada de catéteres por otro lado tenemos tres series distintas la de Bunke que ya comenté la del grupo australiano y luego un grupo de Taiwán en 2017 donde dicen todo lo contrario hay mayor recuperación hay mayor porcentaje de curación solamente con antibióticos hay menos hospitalización hay menos retirada de catéter y hay menos riesgo de paso a hemodiálisis de manera permanente ¿y por qué a unos les fue tan mal y a otros les fue tan bien? bueno revisando un poco la metodología del primer caso parece ser que también los criterios que utilizaban para determinar la adecuada respuesta eran demasiado específicos y también se inició el tratamiento un poco tarde con lo cual también retiraban los catéteres más tarde y el progreso de los pacientes iba peor vale y finalmente cuando tenemos estos cultivos negativos ¿qué debemos hacer? como ya habíamos comentado lo primero si en el cultivo está negativo el tercer día hay que repetir por lo menos un recuento si vemos efectivamente mejoría en el recuento pues nos mantenemos tranquilos lo tratamos como un gran positivo ya que la mayoría de los casos tienden a ser gran positivos y dejamos el tratamiento por dos semanas ¿que el recuento va peor? pues habría que hacer nuevos cultivos con medios especiales para microorganismos de crecimiento lento ¿y qué fue lo que pasó con nuestra paciente? vale pues retiramos las estafidimas y dijimos bueno probablemente esto sea un gran positivo no llegamos a hacer un recuento porque ya el líquido estaba menos turbio y la paciente también tenía menos molestias casi no tenía dolor y dejamos la vancomicina viene al séptimo día la paciente va muy bien el líquido ya está prácticamente transparente y volvemos a revisar el informe de cultivo y lo han cambiado y ya nos dicen que hay un gran negativo creciendo un probable de coli o sea todo lo contrario de lo que nos dicen las guías reiniciamos corriendo la sexta sidima vale al décimo día tres días después ya la paciente no tiene ningún tipo de molestias los balances ya vuelven a ser negativos se confirma el E. coli multisensible por lo que retiramos la vancomicina y asociamos ciprofloxacina oral reiniciamos la pauta habitual de esta paciente que eran dos recambios al día y bueno le continuamos haciendo revisiones ya en el día 25 que cumplía el último día de antibióticos vemos que la paciente ha evolucionado de maravilla ya no tiene ninguna molestia el líquido está claro ha recuperado las ultrafiltraciones adecuadas y los parámetros de ecuación a diálisis se mantienen correctos entonces cuál es la conclusión y qué era lo que quería traer acá básicamente en cuanto a los cultivos negativos si vemos que tenemos un cultivo pues lo primero que tenemos que hacer es identificar las posibles causas las más comunes el uso de antibióticos reciente y una inadecuada técnica para el cultivo que si está negativo al tercer día pues hay que repetir el recuento celular que la mayoría de las peritenitis con cultivos negativos son gran positivos y que en general tienen un curso más benigno y en nuestro caso particular dado que nosotros no tuvimos un gran positivo la pregunta para todos es ¿valdría la pena mantener la cobertura para gran negativos también un par de días más? Muchas gracias y espero que les haya visto pues ¿algún comentario? ¿algún comentario? Voy a quitarle el micro que este señor de aquí al lado que habla tanto a mí me enseñó o yo siempre lo he hecho así mantener para gran positivos o negativos cuando sale estéril que claro a veces te encuentras que tienes dos semanas estás dándole muchísimo antibiótico pero yo no se me había fijado que en las guías ponía solo gran positivos lo dice así claro las guías no son palabras de Dios ya, ya, ya las guías tienen sus defectos tú tienes que hacer lo que crees cinco días lo han cambiado ahora dices eran cinco días cuando tres días sí, es que me ha llamado la atención eso que era solo para gran positivos y más muy poco tiempo vamos a ver por ejemplo esta que ha salido ha salido un coli un coli ¿vale? pues estas que a veces son por por paso de nivel intestinal estas peritonitis son muy insidiosas y suelen empezar a evolucionar mal luego ya cuando lo sabes van bien pero al principio yo ¿quién me dice a mí que si es un cultivo estéril no puede ser un gram negativo? pregunto y si es un gram negativo ¿por qué vamos a perder tres días o cuatro en empezar con antibiótico para un gram negativo? pregunto ¿por eso era la propuesta? no, no nuestra propuesta nuestra propuesta es que siempre ha sido esa de cinco o siete días pero claro las guías son las guías no siempre dicen la verdad no es que digan la verdad dicen lo que creen que es la verdad pero tu experiencia a veces te dice que no hay un trabajo de hace tiempo que analizó retornitis estériles cogió las muestras hizo cultivo subcultivo a ver que crecía ahí empecinándose en sacar algo y entonces la mayoría había muchos gran positivos pero había gran negativo había hongos había de todo el tema es que a veces también la técnica no es la correcta en el laboratorio esa era la segunda pregunta ¿qué tipo de cultivos hicieron? ¿bacte y placa o solo solo bacte solo bacte lo que pasa es que cuando salen negativos repiten reclutivan y en el reclutivo salió el muy bien pues enhorabuena por la presentación y a todos los residentes que han presentado y en el reclutivo y en el reclutivo y en el reclutivo y en el reclutivo y en el reclutivo